Hola tateros, hola padrinos, madrinas, me acerqué hasta Poyeu, ya veis, ayer me acerqué al colmenar de arriba, pero tuve que salir escopetada por la tormenta, pero hoy como veía que no llovía y tal, me acerco hasta Poyeu, abrí los colmenes, les dejé un poquitín de comida, están muy chulas por ahora, tocaremos madera para que sigan así, no me acerco más, porque estoy rodeada de ellas, no os podéis imaginar, exagerado, salieron a por mí todos, llovía un poquitín, está fresquillo, no es bueno, pero bueno, como todos estos días llovió, más que nada, no quería que quedaran sin alimento, porque ellas cuando hace tanto, tan malo, tan malo, pues oye, no salen, entonces es bueno venir, comprobar que están bien, están muy bien, la verdad, y les dejé un poquitín de comida en cada colmena, en unas dejé alimentador, el alimentador que va por encima de la entre tapa, en el furaquín, ahí les dejé, y en otras les puse una bolsina de comida, y bueno, a ver qué tal, la verdad que estoy contenta, por lo menos ahí siguen, les probes, después de todos estos días, que no oye poco, y bueno, nada, no me acerco porque dejé el ahumador abajo, porque iba a hacer solo fotos y cuatro vídeos así rápidos, y aquí estoy rodeada de ellas otra vez, así que nada, bueno, marcho, estoy contenta, tranquila, no sabéis, estos días qué malo pasé, joder, pasé lo fatal, preocupada, y los fulmenes están de pie tanto en este como en el otro, y van tirando para arriba, así que a ver qué pasa lo que queda de invierno, y ya os informaremos poco a poco, me imagino que esta tormenta sea una de muchas cosas que vengan, vamos, que va, tienen que venir invierno, que ahí es lo que toca, así que nada, ahora estamos muy contentos, y pa' casina, después de revisar todo el fulmenes, y ver que está muy bien, y dejarles un poquitín de comida, y de cara ya a Navidad, una cosa así, pues vendremos otra, vendré ya con Ricardo, que me ayudará, y bueno, hay que hacer muchas cosas, hay padrinos nuevos, hay muchísimas cosas, lo que pasa que yo yo sola no puedo con todo, necesito al ayudante, así que nada chicos, ya os informaré de todo lo que vamos haciendo, y de cómo va la cosa, pero bueno, estamos contentos, así que nada, un saludo, un abrazo muy fuerte, hasta luego, chao.